Bueno, muy buenos días a todos, un saludo pues muy afectuoso y especial, saludo aquí al director de planeación, secretario de la CITEL, a Saúl Catán, asesor de la presidencia, a todas las personas que nos acompañan de diferentes empresas y de diferentes partes de Colombia y del mundo. Esta semana va a ser una semana muy interesante porque yo diría que es la semana de la inteligencia artificial aquí en Colombia, hoy tenemos como una precumbre, un tema nacional y el jueves y el viernes pues es donde vamos a tener digamos como el centro del evento que es la cumbre internacional donde tenemos confirmados 22 ministros, todos los organismos multilaterales digamos que tienen que ver con la inteligencia artificial en América Latina, la UNESCO, el BID, la CITEL, la OEA, el gobierno de los Estados Unidos, también la Unión Europea, el BID, la CAF que nos ayudó enormemente con muchos de los recursos para atraer los ministros el día jueves y viernes y también digamos más de 10 representantes de nivel ministerial, es decir alrededor de 35 personas vienen de más de 25 países de América Latina, hoy lo que quisimos fundamentalmente es como tener una discusión con todos ustedes sobre un poco la estrategia que está teniendo Colombia sobre inteligencia artificial y por eso el modelo que ustedes ven es un modelo de mesas porque realmente lo que queremos hacer hoy es tener unos paneles donde algunos expertos van a hablar unos minutos sobre inteligencia artificial y después la discusión va a estar en cada una de las mesas para después tener unas conclusiones sobre los mismos tres ejes que vamos a tener en la cumbre internacional que son fundamentalmente ecosistemas de innovación, o sea cómo promover la inteligencia artificial, la gobernanza y el tercer elemento que es la educación para la inteligencia artificial, por eso el propósito que estamos haciendo con la UNESCO. Entonces hoy lo que queremos es tener esa discusión, ¿por qué? Porque la discusión de la inteligencia artificial pues no es sólo una responsabilidad del gobierno, nosotros tenemos una parte sobre el proceso de inteligencia artificial, pero la otra muy importante la tienen los empresarios y aquí hay varios, la tienen los emprendedores y aquí hay varios, la tiene la universidad y hoy tenemos un grupo muy importante de rectores que nos están acompañando, veo también acá algunos congresistas, representantes, los saludo y además de todo, digamos otra la tiene pues nada más y nada menos que pues la financiación de todos estos proyectos. Entonces si logramos unificar empresarios, emprendedores, universidad, gobierno y capital de riesgo o estado de emprendedor, como habla nuestro presidente, pues podremos realmente construir un ecosistema de inteligencia artificial que es un poco el objetivo de la reunión de hoy, es cómo podemos integrar los diferentes actores que fueron escogidos, digamos de manera deliberada, aunque se nos quedaron un poquito por fuera, qué pena, se quedaron como 20 o 30 personas, pero vamos entonces a trabajar durante el día. Yo igual voy a contarles, no quiero aprovechar esta oportunidad para contar lo que estamos haciendo en Colombia en inteligencia artificial y un poco lo que estamos viendo desde el gobierno nacional sobre este tema. Pues esta era la, lo primero es que ustedes saben, entonces voy a, esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy, cómo ha avanzado la inteligencia artificial, esto no me voy a alargar mucho, la estrategia que tenemos de Colombia potencia digital, los avances que tenemos en inteligencia artificial en Colombia y voy a terminar con la agenda un poco del día, lo que vamos a hacer hoy, tratar de hacer esto lo más pronto y lo más rápido posible. Entonces, esto pues para todos, para nadie es digamos un secreto que la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, es un concepto que viene más o menos de 1956, 57 con un señor que se llamaba Ian Turing, que de hecho el instituto lo invitamos también al Congreso Internacional, pues no al señor pero sí al instituto que lleva su nombre y, porque ya no está con nosotros, pero este señor que Ian Turing creó el concepto de inteligencia artificial con una prueba que era, que le preguntaban a un computador unas preguntas, otras a un humano y había como una serie de personas que verificaban si el que respondía era un humano o un computador y esa se llamaba la prueba de inteligencia, después se reunieron varios científicos y lo llamaron inteligencia artificial, que fundamentalmente era el concepto de imitar la mente del cerebro humano para que pensara desde el concepto de un computador, lo que pasa es que en ese tiempo pues no teníamos la supercomputación que teníamos hoy, no teníamos la analítica de datos que tenemos hoy, entonces pues la inteligencia artificial se viene a desarrollar en los últimos años, pero ese es un concepto que lleva muchísimos años, que ha venido evolucionando, que empezó con Big Data, que fue el primer gran avance de la inteligencia artificial, poder manejar gran cantidad de datos, que después pasó a Machine Learning y después a lo que estamos hoy que es inteligencia artificial generativa y seguramente llegaremos a inteligencia artificial autónoma. Todas las cifras que tenemos en el mercado mundial de EIA ya ha crecido, para que ustedes lo vean exponencialmente, como lo podemos ver acá, ya está 1.8 billones de dólares fundamentalmente para el mercado de 520. Los CEOs o los presidentes de compañías dicen que la inteligencia artificial va a aumentar entre el 46 y el 41 por ciento la rentabilidad y que realmente pues la inteligencia artificial generativa que es hoy la que puede manejar todo lo que tiene que ver con audios, textos, videos, pues realmente nos va a ayudar, como todos lo sabemos, a resolver muchos de los problemas de la humanidad, a ser mucho más productivos y a ser mucho más, y a ser mucho más, y a ser mucho más competitivos. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tiene Colombia es la productividad, la productividad total de los factores de Colombia en los últimos 10 años ha decrecido un 0.35 por ciento y nosotros nos consideramos un país que se llama un país de ingreso medio, estamos en la trampa media que se llama más o menos 107 mil dólares de ingreso per cápita y que si queremos realmente pasar esa trampa de ingreso medio, pues tenemos que tener tecnología y por supuesto la tecnología más disruptiva hoy en la humanidad es inteligencia artificial y esa va a ser un poco la discusión con América Latina y es que América Latina pues ha perdido, digamos lleva varios años, décadas perdidas de crecimiento y yo creo que con la inteligencia artificial pues vamos a tener una oportunidad. Esta es una encuesta que se hizo, la ENTIC del DANE del 2022, cuando le preguntamos a las empresas por qué no utiliza inteligencia artificial, el 42.5 por ciento dice por qué no la considera que todavía es útil para sus empresas, el 33 por ciento porque considera que los costos son todavía muy altos y el 30 por ciento porque considera que no tiene experiencia en su uso. Ustedes recuerdan pues que este es un país que el 99 por ciento de las empresas son medianas y pequeñas, entonces esto nos da los restos, pero igual tenemos casos exitosos como el de Rappi que aquí va a ver una persona que representa a Rappi o el de Voxi que es una inteligencia artificial de chatbot y call center o el de Agrodata que permite que los campesinos puedan escribirle a un chatbot y le pueda decir a cuánto está el precio de lo que van a vender o cuánto está el clima y cuántos son los abonos creyendo que le están hablando a una persona y esa persona que es don Tulio pues realmente es una persona de inteligencia artificial. Las estrategias que nosotros estamos entonces llevando, seguramente vamos a hablar sobre conceptos de inteligencia artificial delante todo el día, para no alargarme es primero un poco construir este ecosistema y lo estamos haciendo desde las regiones con un programa que se llama Potencia, ya les voy a mostrar más adelante lo que hemos avanzado en Potencia que es construir desde las regiones en los ecosistemas de innovación. Nosotros durante este año ya identificamos en todas las regiones un poco las apuestas desde tecnología que se pueden hacer para incrementarlas con inteligencia artificial y ahí identificamos como cuatro detonantes, uno es por supuesto asistencia técnica, otro es incubación, en asistencia técnica lo estamos haciendo con expertos, en incubación lo estamos haciendo con impulsa y otro es financiación de proyectos, lo estamos trabajando con la Universidad Nacional con recursos de Mintic y el otro es internacionalización para quienes están produciendo este tipo de soluciones con inteligencia artificial, pues las puedan vender y ahí hicimos un acuerdo con ProColombia y ese es todo nuestro problema Potencia. El otro es que necesitamos inversión en infraestructura, ya lo vamos a ver más adelante y pues sostenibilidad porque ustedes saben que la inteligencia artificial consume grandes cantidades de energía y hay un debate muy interesante, o muy interesante no, muy importante y es cómo la inteligencia artificial pues la vamos a hacer que sea sostenible porque se consume mucha agua en los data centers, mucha energía en los data centers y hoy el mundo pues quiere inteligencia artificial pero quiere inteligencia artificial con energías limpias, de hecho el acuerdo que está haciendo el gobierno con Arabia Saudita, el primer punto es que esos centros de inteligencia artificial que Arabia Saudita quiere invertir en Colombia pues tienen que tener energías limpias. Esta es la estrategia que tenemos desde el gobierno que es una parte de la estrategia del Mintic y otra está digamos en el COMPES DEI que no me voy a, no voy a chiviar al director de planeación nacional que seguramente va a hablar más sobre ya los componentes del COMPES que está a punto de ser firmado pero este digamos un poco es los pirales de acción que tenemos desde el gobierno, entonces si ustedes ven la parte de afuera son los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que son ordenamiento territorial alrededor del agua, convergencia regional, transformación productiva internacional, acción climática, seguridad humana y justicia social y derecho humano a la alimentación, esas son las transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo. Si miramos realmente ya la estrategia, la estrategia que tenemos ya desde el ministerio y desde el gobierno son cuatro, uno es investigación y hablo desde el gobierno porque en investigación estamos trabajando con el Ministerio de Ciencias en todo lo que tiene que ver con investigación, investigación sobre inteligencia artificial, el segundo es desarrollo y productividad de la inteligencia artificial, donde pues es lo que les acaba de contar, la estrategia del programa Potencia, donde desde las regiones, porque la competitividad es regional, porque desde las regiones estamos trabajando para construir proyectos de inteligencia artificial y que eso pues realmente tenga una relación directa con la economía y con la productividad. La tercera estrategia es gobernanza, que es todo el tema del manejo ético y responsable de la inteligencia artificial, la tecnología es como una moneda, por un lado es una gran oportunidad, eso nadie lo niega, pero por el otro digamos también tiene amenazas y tiene retos y todos sabemos que el gran reto de la inteligencia artificial es, yo lo escribiría muy sencillo y es cómo si vamos a crear un ente que va a ser más inteligente que nosotros, cómo nosotros vamos a gobernar ese ente y ese ente no nos va a gobernar a nosotros. Sobre esa gran pregunta pues es parte del debate que vamos a tener con los ministros, porque además no es una solución sólo de Colombia sino del mundo y la otra estrategia, pero no me alargo más porque gobernanza va a ser uno de los paneles y lo que vamos a discutir sobre el día y la otra estrategia es educación y democratización, que es donde estamos formando un millón de colombianos y muchos de ellos en inteligencia artificial, 70 mil técnicos en inteligencia artificial y tecnólogos con el SENA, lo que estamos haciendo con Talento Tech que son bootcamps en todas las capitales del país formados en programación, inteligencia artificial, analítica de datos, manejo de la nube y lo que estamos haciendo con cursos cortos y muchos otros programas como Colombia Programa, que es donde estamos formando 800 mil niños en pensamiento computacional en código para llegar a un millón de personas formadas en este gobierno, pero este año vamos a pasar ya el millón de personas en todos estos temas. Creemos que hay unos habilitadores para poder llegar a ser una potencia digital, el primero es que sin datos no hay inteligencia artificial y por eso presentamos al Congreso una ley de datos que ya fue aprobada en la Comisión Sexta en el primer debate y ya va para plenaria, que fundamentalmente obliga a que las entidades del Estado produzcan datos, dividamos los datos en el país entre datos maestros, datos de referencia, datos geoespaciales y obliga a que todo el mundo produzca datos, podamos crear un ecosistema de datos que al final del día pues es la base de la inteligencia artificial, ese es el gran problema digamos de América Latina y con eso no me alargo mucho más, pero el problema es que los Large Language Models que es con lo que se basa la inteligencia artificial, pues todos están creados en Estados Unidos y en Europa, América Latina no tiene ningún Large Language Model y toda la data con la que nosotros vivimos todo el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, muchas data de otros países, entonces no pues las aplicaciones pues realmente son más aplicaciones para otros lados que nosotros acá disfrutamos. Entonces ley de datos, el otro proyecto que tenemos es infraestructura para construir inteligencia artificial pues hay que tener grandes data centers, grandes procesadores como Nvidia, etcétera y ahí nosotros estamos creando dos grandes centros, uno en Bogotá y uno en Zipaquirá que vamos a invertir más de 150 mil millones de pesos, en este momento están diseñándose esos centros con la asesoría de la Universidad de los Andes, más o menos a final de año ya tenemos los estudios de todo lo que va a ser los centros de producción de inteligencia artificial, ya tenemos los recursos, estos son dos grandes proyectos de que tiene el presidente y pues empieza la construcción y estamos construyendo 75 centros en diferentes regiones del país, ya no de producción de inteligencia artificial, sino de formación que se llama los centros potencia. En diplomacia pues es la estrategia que estamos llevando, que es otro habilitador, que es parte de lo que vamos a hacer con los ministros y lo que hemos hecho pues digamos en varios congresos que hemos asistido, de hecho en el último congreso de AI for Good que hizo las Naciones Unidas en Suiza, Colombia fue puesto como uno de los modelos de países en desarrollo, por supuesto aquí hay dos niveles, pues los Estados Unidos, Europa, un poco UK, Corea y todo eso, Corea del Sur y Singapur, pero digamos de lo que estamos haciendo para digamos alcanzar a los primeros, digamos Colombia fue puesto en Suiza como ejemplo y nosotros estuvimos presentando ante toda la Asamblea de las Naciones Unidas precisamente lo que Colombia estaba haciendo. Esto simplemente es como para mostrarles lo que ya hicimos durante este año y durante este año estuvimos durante todas las regiones haciendo un mapa de diagnóstico de cómo está lo que se llama TEC, digamos con inteligencia artificial en cada una de las regiones para ver en qué nivel están, si estamos en en bajo, en bajo medio, en medio, medio, alto y alto, por supuesto el gobierno nacional no está creando ni la innovación, ni los emprendedores en Colombia, es un proyecto de muchos años, donde mucha gente lleva haciendo un esfuerzo muy grande, nosotros simplemente lo que estamos haciendo es partiendo de lo que ya está construido, no es que estamos inventando la rueda pues de la innovación en Colombia, muchos emprendedores durante muchos años pues han hecho muchos esfuerzos en muchas de las regiones y identificamos fundamentalmente que estas son como las potencialidades que podemos tener en Colombia de acuerdo al número de iniciativas que ya hay en las regiones. Entonces, FinTech es muy desarrollado en Colombia, pero es muy chiquito, por eso el porcentaje es chiquito, no significa que no sea, es tal vez el ecosistema más desarrollado que tenemos, pero donde podemos tener mucha potencialidad es Turismo Tech con base de inteligencia artificial, Agrotec, Salutec, Comerciotec, Edutec y FinTech y los cuatro detonantes con los que estamos trabajando que yo les conté que es asistencia técnica, cofinanciación de los proyectos con el proyecto de potencia, coordinación institucional, estamos dando recursos a algunas cámaras de comercio y algunos clústeres de innovación para que tengan gente trabajando todo el tiempo en las regiones, porque hay regiones muy avanzadas, digamos uno va a Antioquia y eso funciona perfecto, digamos en el valle funciona perfecto, hay buena coordinación, hay buen trabajo, incluso Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, etcétera, pero en otras regiones pues como el Chocó u otras regiones como el Meta donde realmente todavía no hay construido un ecosistema, hay iniciativas, digamos Chocó tiene unas iniciativas de robótica estupendas, pero digamos eso todavía no se ve, no se coordina, entonces ayudamos con coordinación institucional. Entonces, finalmente, eso es como lo que estamos haciendo desde el gobierno, Potencia ya pasó de un diagnóstico y ya tenemos cuatro aliados financiados por el ministerio, que es fundamentalmente la Universidad Nacional donde vamos a financiar algunos proyectos, como lo acaba de decir, Impulsa que nos va a ayudar a incubar unos proyectos, ProColombia que nos va a ayudar, financiados por el ministerio, a exportar unos productos y los clústeres, las cámaras de comercio que nos van a ayudar a hacer coordinación interinstitucional. Esto es lo que vamos a trabajar hoy y lo que vamos a trabajar con los ministros, que es desarrollo del ecosistema de AI, o sea, cómo potenciar en América Latina, en Colombia el desarrollo y que son las preguntas que les vamos a hacer a ustedes durante el día de hoy, la educación y la apropiación, porque si no hay sociedad del conocimiento no lo podemos hacer y la gobernanza de AI. Y finalizo, bueno estos son los avances, pero ya esto sí se me hace muy, ya casi se los conté todo, lo de los avances, no podrán demorarme tanto, voy a terminar con la agenda, digamos, de la cumbre. La agenda de la cumbre, casi yo todos los avances los conté todos, los avances es lo que tenemos, los dos grandes centros, los 75 centros potencia, bueno estamos creando unos micro centros virtuales, que son la inteligencia artificial se basa en modelos fundamentales, pero esos modelos fundamentales son muy costosos muchas veces para los emprendedores, o sea, uno sobre esos modelos fundamentales es que monta las soluciones de inteligencia artificial, desde el gobierno estamos creando, pagando unos modelos fundamentales que ya están creados para que queden en la nube y los emprendedores los puedan bajar y sobre eso construir. Bueno, la primera facultad de inteligencia artificial del país, de América Latina diría yo, que la inauguramos con el señor presidente el próximo martes en Manizales, en la Universidad de Caldas, una inversión de 40 mil millones de pesos, donde ya tenemos programas y ya tenemos especializaciones y ya tenemos, va a ser un superedificio y donde además ya tenemos más de, desde técnicos, programas de pregrado, son más de siete programas sobre inteligencia artificial y hay otras universidades como la UIS y muchas otras que ya quieren tener facultades. En Colombia hay programas de inteligencia artificial, pero no facultades de inteligencia artificial, el martes ya posicionamos a la decana y empezamos todo ya el proyecto. Ley de datos que ya les hablé, el COMPES de inteligencia, que no lo voy a hablar yo, Alexander, porque eso lo vas a hablar tú, y un millón de colombianos que estamos formando en inteligencia artificial. La agenda entonces del día de hoy es el primer panel donde vamos a hablar de los habilitadores para la apropiación y la innovación en Colombia, que lo va a moderar el director de Planación Nacional, que además ha sido un buen apoyo en coordinar, digamos, todos los ministerios para la propuesta de inteligencia artificial, donde va a estar Álvaro Daza, fundador de Círculo de Miratos Árabes, Mario Silva Villanueva, Pablo Barbeláez, que es el director de Sinfonía, que además le agradecemos, es uno de los mejores científicos que tiene Colombia en inteligencia artificial y es quien nos está ayudando a construir todo el proyecto de inteligencia artificial que estamos haciendo en el gobierno, Saúl Catán, el consejero del señor presidente, y Óscar de León, que es el secretario de la CITEL. Después vienen las mesas redondas, donde vamos a discutir lo que ustedes estamos hablando aquí, un tiempo sobre unas preguntas bases y vamos a escoger unas conclusiones de cinco mesas, no de todas, al azar o los que levanten la mano, para llegar a unas conclusiones. Luego el día de hoy no es tanto de formación, que sí hay un poquito, más que todo es de que trabajemos juntos en construir. Después viene el eje temático de la educación, donde la va a moderar el CEO de Telefónica, donde viene el director del nodo de la AFIT, gerente de Oracle de eCloud, el gerente para Colombia de SoftServe y el director de la SAP y el viceministro de Educación de Colombia, que fue delegado por el ministro, que nos va a acompañar a ver el mismo debate. Vamos a tener un almuerzo de networking y finalizamos con la gobernanza, donde vamos a discutir, digamos, ya cuál es la ética, el marco regulatorio y cómo se puede, digamos, trabajar. Vamos a tener el editor multimedia, el subdirector del tiempo como moderador, el director del Instituto de Ética e Inteligencia Artificial de la Technic University de Munich, el country manager de Colombia y Ecuador de Globan, John Marich, el no experto en ciberseguridad, Luz María Zapata, directora subcapitales y de Mercado Libre. Y lo mismo, y al final terminamos con una conferencia con uno de los cofundadores de Rappi, que nos cuente ya un poco todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, va a ser el viaje que vamos a tener, digamos, durante el día de hoy en esta agenda. El mensaje es, pues aprovechémosla al máximo, porque realmente las conclusiones podrán parte de la política pública que tendrá el gobierno. Entonces, le agradezco mucho a todos los asistentes que se tomaron la molestia de venir, a todos los participantes y pues esta semana vamos a seguir con el proceso, especialmente cuando arriben los ministros el día jueves. Entonces, muchas gracias y que…